Hey buenas a todos gente que tal, soy Maverick y estamos aquí en un nuevo vídeo como veis os traigo un vídeo especial, os traigo las mejores jóvenes promesas de este nuevo FIFA 16 y comenzamos con el joven Julian Brandt, el jugador que milita actualmente en el Bayern 04 un jugador que la verdad siempre en estos últimos FIFA ha estado muy chetado sobre todo ya veis ese ritmo y este año por lo que se ve han subido 3 de valoración y 2 de potencial un potencial de 88 que es una auténtica locura, tiene la verdad que mucho 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 potencial tened en cuenta que es 74 hasta 88 hay unos 14 puntos de mejora y la verdad que mira las stats la técnica es un jugador muy hábil con el balón, mucho regate, mucho control de balón corre bastante, la verdad no es que corra tampoco excesivamente pero bueno supongo que a base de años en el modo carrera pues irá subiendo de velocidad obviamente y la verdad que es un jugador que en cada FIFA va mejorando muchísimo más y en este ya se ve como está y el segundo jugador que tenemos es Vietzli Bazoer, el jugador que milita actualmente en el Ajax un jugador que personalmente a mi me encanta, en casi todas las carreras si puedo me lo suelo comprar porque la verdad que es un mediocentro muy 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 correcto y que si veis ahí en el gráfico la verdad que está es muy completo ¿no? es un jugador que técnicamente es bastante bueno, como veis le han subido 10 de pase cosa que es una burrada, le han subido control de balón y la verdad que llega hasta 88 también y comienza con 75, le han subido más 4 de balón que no está nada mal y es un jugador que año a año en el FIFA va creciendo y en el modo carrera la verdad que yo siempre que lo he tenido me ha subido muy muy rápido y es un mediocentro que se parece mucho también a Tielemans y a otros que ya veremos pero la verdad que a mi personalmente me encanta Bazoer, es una pasada, es un tío que tiene físico como veis también y la verdad que no es nada lento para ser un MC, así que es una auténtica pasada, la verdad me encanta esta mejora que le han hecho y espero ya utilizarlo en el FIFA 16 y el tercer jugador que tenemos, la tercer jugador de promesa es Brel Donald en Bolo, jugador que está en el Basilea y que personalmente a mi me encanta, en este FIFA 15 la verdad lo he utilizado muchísimo, pero muchísimo y este año por lo que se ve le han subido 3 de media y uno de potencial, llega hasta 88, otra burrada o sea, es una pasada y no hace falta que diga nada más, o sea es que mirad las stats que tiene le han bajado a 9 de equilibrio, la verdad no sé por qué, le han bajado a 4 de resistencia también pero bueno, le han subido aceleración, agilidad, reflejos, potencia, 22 de precisión de faltas que bueno, sí que he tenido 51 pero joder, 22 y también han subido por lo que se ve de ficción, 14 en voleas que es un montón han subido a regate, no sé, es una pasada, la verdad que es un delantero que mejora muchísimo yo siempre que lo tenía me ha llegado a más de medio de los 85 y me encanta, me encanta, o sea es una pasada el físico que tiene, cómo corre y la verdad que es un pavo que define muy bien delante de porterías y bueno, y el cuarto joder que tenemos es Gonzalo Manel Casiño es un joder que no es muy conocido, pero lo que tiene un potencial, bueno, estratosférico o sea, comienza con 70 de media, que han subido 3 este año por lo que se ve y acaba, se supone, con 88, subiéndole más 4 en el potencial o sea, es una pasada, o sea, la verdad, no tengo ni idea, no puedo hablaros bien de este jugador porque no tengo ni idea de quién es Juan Benfica por lo que se ve y la verdad que es un delantero, bueno, medio 79 o sea, medio 79, no es muy alto pero la verdad que corre muchísimo por lo que veo y tiene buena pinta, habrá que probarlo porque con ese potencial, la verdad que promete bastante y también tiene World Rate, alto, bajo cosa que es bastante buena para un delantero así que, bueno, habrá que probarlo, la verdad nunca lo he probado este jugador así que, vamos a ver qué tal va en este sistema y el siguiente jugador que tenemos es Marco Berratti del PSG igual que conocemos todos, yo creo y, vaya pasada, bueno, le han bajado uno de potencial pero sigue teniendo 89 de potencial, que es muchísimo comienza con 84 de media, han subido un puntito este año tiene el World Rate alto, alto, que para un MC es una pasada y tiene 4 filigranas y 4 de pierna mala que para un MC también no va nada mal el problema con Berratti siempre, ¿cuál es? que mide 1,65m, es muy bajito pero realmente, si os fijáis con las stats que tiene de movimiento puestas este año la verdad que es una pasada o sea, tiene un montón de regate un montón de pase largo control de balón equilibrio 94, o sea, es imposible quitarle el balón a este hombre la verdad que el año pasado ya ha estado bastante chetado y en este, que es un juego más lento la verdad, creo que va a estar aún más que el año pasado bueno, llegamos a Rafael Varane la verdad, yo creo que es de los que más me ha sorprendido el año pasado tenía bastante buen potencial y era muy bueno pero es que este año, la verdad que me encanta o sea, le han subido uno de potencial llega hasta 89, que es una pasada le han subido un puntito de media llega, o sea, comienza con 82 y bueno, le han subido la defensa dos puntitos de globo, dos de marcaje le han bajado la aceleración y la velocidad y la agilidad pero sigue siendo un centralaco la verdad que me encanta a Varane siempre que tengo un equipo así con un poco de dinero lo intento fichar porque es un central buenísimo que puede sacarte perfectamente el balón desde atrás puede darte un pase largo sin ningún problema y la verdad que es un jugador rapidísimo para ser central o sea, 80 de velocidad y 78 hacia el 100 no está nada mal y sinceramente a mí me encanta Varane me encanta y este año la va a volver a petar como el año pasado y el antepenúltimo jugador que tenemos es Memphis de Aepai no podía ser otro este año han subido dos de potencial y dos de valoración general como sabéis ha fichado por el Manchester United cosa que da bastante reputación la putada de Bay este año es que le han quitado unos filones el año pasado tenía cinco este año nos quedamos con cuatro pero bueno, mira las stats sigue siendo igual de topado la verdad le han subido un poquito de fuerza salto, tiro lejano uno de control de balón uno de centros le han bajado uno de aceleración pero sigue siendo lo que ha sido siempre un pedazo de extremo y también de media punta como la copa de un pino o sea, es buenísimo de Bay y la verdad que se la va a sacar este año en el Manchester estoy seguro bueno, llegamos al punto fuerte al plato al plato que dice ese está cargado el plato llegamos al señor Jory T.Elemans que este año no ha subido dos de valoración general pero es que le han subido dos de potencial tiene potencial 90 o sea, potencial 90 el año pasado lo teníamos con 88 y es el rey de reyes de las jóvenes promesas ya lo sabéis es un jugador que en Europa en la vida real digo está muy cotizado no sabremos a qué equipo se irá pero vamos estoy segurísimo que se marcha la de Anderlecht no creo que se quede mucho tiempo más pero es una pasada o sea para mí es un medio centro buenísimo es un medio centro como veis ahí en ese gráfico que hay ahí es un medio centro muy completo no falla dijésemos en ningún ámbito de su juego sí que a lo mejor no es un medio centro como Bazoer tan rápido porque como veis le han bajado 7 de aceleración y 4 de velocidad que la verdad no lo entiendo y también le han bajado 2 de equilibrio no ha corrado mucho pero si miráis los demás stats es un jugador que puede mejorar y llegar a unas cifras a unas medias increíbles o sea es que puede llegar hasta 90 y si llega a 90 estoy seguro de que puede llegar a más de 90 y la verdad que es un jugador que en técnica va sobradísimo como veis es 81 de control de balón que le han subido más 5 le han subido más 6 en definición que no estaba mal por las llegadas arriba le han subido más 7 en potencia que no estaba mal y más 4 en tiros lejanos es un jugador que en su equipo de la vida real mete bastantes goles por lo que tengo entendido y es un centro de los más completos del juego y si con media 76 tiene esa técnica imaginaros cuando llegue a 85 o incluso a 90 o sea casi todas las stats pueden estar rondando la media 90 o sobrepasándola estoy segurísimo porque es un jugador que siempre me lo he cogido en FIFA 15 cuando he podido y sube muy rápido y además sube mucho o sea a lo mejor cada temporada sube unos 3 o 4 de media y es una pasada es un jugador muy completo defiende bastante bien la verdad y ataca muy bien tiene una visión de juego espectacular y yo creo que va a ser igual que el año pasado un dopado y la verdad ese potencial estratosférico y si el señor Tielemans era un dopado del mediocampo por favor por favor adorar a este señor Paul Pogba le han subido 2 de potencial y 2 de media estaba claro después del buen año que hizo el año pasado estaba clarísimo pero clarísimo que lo iban a dopar a más no poder o sea por favor que stats para ser un mediocentro si os dais cuenta el gráfico es casi igual al Tielemans pero obviamente un poco más grande porque sus stats son mejores pero es que es una pasada o sea es que mirad es que no falla en ningún ámbito si es que Tielemans es dijésemos el mini Pogba o sea Pogba dijésemos es la siguiente evolución y es que es una pasada o sea le han subido 3 de centros 15 nada más y nada menos que de precisión de faltas con un 80 que la verdad que no está nada mal le han subido 1 de pase largo le han subido también 2 de velocidad 7 de reflejos 1 de equilibrio 2 de potencia de tiro 1 de fuerza 4 de colocación 1 de visión 9 de penaltis que no está nada mal con ese 66 2 de entrada agresiva y 9 de marcaje es un pedazo de medio centro obviamente en el FIFA 15 me lo he cogido siempre que he tenido pasta siempre que he jugado con algún equipo que he tenido dinero siempre he intentado coger porque valía un montón la verdad te pedía mínimo 80 millones y no me extraña porque es que mirad qué estadísticas que tiene en este FIFA 16 y teniendo en cuenta que en este FIFA 16 como ya hemos podido comprobar en la demo no es un juego tan rápido que es más de toque más pausado pensar lo que puede ser podva en vuestro modo carrera en vuestro equipo o sea puede ser una brutalidad o sea es que mirad qué estadísticas es que en potencia lo tiene todo por encima de 85 en técnica todo por encima de 80 pero es que lo demás lo tiene o sea 88 regates bueno es que no sé qué más puedo decir de este jugador la verdad que es una auténtica pasada enamoran cada FIFA y en este FIFA se la va a sacar aún más que en el anterior bueno gente y hasta aquí este vídeo de las mejores jóvenes promesas de FIFA 16 espero que os haya gustado y si queréis más jóvenes promesas dejádmelo en los comentarios adiós